¡Hola, hola! Hola chicos, ¿cómo están? No les avisé que me iba a conectar porque la idea era conectarnos desde el perfil de Kareli pero tuvimos unos problemitas técnicos, entonces lo vamos a hacer al revés en cuanto llegue Kareli, aquí está Estamos esperando a Kareli ¡Ay, que ya se pueda, por favor! ¡Hola! ¡Hola, mi amor hermoso! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que sí se pudo! Mira, no importa si es de tu caso, desde la mía aquí lo importante es pasar un rato súper ameno, a gusto, que platiquemos un ratito Oye, ¿cómo te fue ayer con la luna llena? ¡Híjole! Todavía me está yendo, está súper intensa porque además, como tú sabes, yo soy escorpio entonces me pegó, o sea, durísimo pero, pues, como trabajamos lo que hay que trabajar y demás está padre, está padre porque es una luna donde puedes como terminar de romper con las cosas que ya no quieres en tu vida es una luna súper buena para, ¿sabes qué? ya no quiero sentir esto, ya no quiero volver a caer en esto y como empezar de cero entonces, este es el trabajo que estamos haciendo pero me puse súper chillona ¿En serio? Yo también lloré, yo soy cáncer ya sabes que lloré ¡Ay, no! Bueno, tú igual Llorarse me da natural Sí Y a ti todas las lunas te afectan además Mal, amiga, mal y súper fuerte pero es que en particular, ayer bueno, para quienes nos están conectando ¡Hola, hola! ¡Hola! Vamos a platicar acerca de unos looks antiguos que usó nuestra querida Fernanda que la amamos, pero como ella es una apasionada de la astrología yo quiero aprovechar cada segundo con ella y la verdad que siempre le ando preguntando siempre le mando preguntas Sí, pero me encanta Y yo también tengo preguntas para ti porque la primera pregunta que tengo es ¿Cómo le haces? ¿Cómo te da tiempo? O sea, esta mujer para los que a lo mejor no la conocen porque es mi perfil obviamente entrena todo el día porque tremendo cuerpazo que tiene Conduce, modela, actúa Tiene línea de ropa, tiene línea de zapatos y todavía está en vivo conmigo platicando de ropa O sea, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Mi vida, gracias Mira, todo es cuestión de organizarse Me gusta ser muy disciplinada Me gusta llevar mi agenda a cabo con cada cosa Y sabes que yo creo que el picante de todo esto es que soy hiperactiva Yo estaba ahorita, de hecho, arreglándome las uñitas Y hay un punto en donde ya me desespero En donde ya necesito hacer otra cosa Necesito hacer algo Eso está un poquito mal Pero, eso está bien O sea, está, exacto Puede ser un defecto Por lo que está súper padre Es justo eso Lo que yo le digo mucho a la gente, ¿no? Muchas veces los defectos en realidad solamente son cuestiones de cómo eres Y dependiendo de cómo lo enfoques Va a ser Y tú lo enfocas increíble Y han de saber No saben los vestidos O sea, los vestidos, los zapatos Yo tengo unas botas de esta mujer Que son mis favoritas Mi mamá me las quiere robar Mi tía me las quiere robar Ajá Si fuera por mí Ya lo llevaría yo a todas las alfombras Es el único que quiero usar en la vida Qué bella Muchísimas gracias Para mí es un honor Escuchar estas palabras Para mí son alimento Para el alma totalmente Porque todo lo que hago Lo hago con mucho amor No, esa nota ¿Sabes qué? Y es la verdad Porque yo no ando ahí Alagando a la gente Nada más porque sí La verdad es que yo soy bastante especial Obviamente en lo que me pongo Y lo que no me pongo Y tal Híjole, no Y tú me haces muy feliz Una ropa tan bonita Justo vi en el perfil de tu tienda Gareli Herrera Store Sí, correcto Este Un vestido como de sirena, amiga Que me lo voy a ir a robar, ¿eh? Ah, ya sé El verde que es azul Como verde azul Qué cosa Divino, divino Ese de hecho lo usó No sé si conoces a Laura de Freita Que es cantante también Que estuvo en La Voz Lo usó para una de sus presentaciones Y bueno Arrasó total con el... Precioso Sí, está increíble A ver, ya me dio una... Yo creo que vamos a tener que hacer otro live Pero para hablar de la luna Porque me quedo con... De la pura luna Ya me atoré Con mi... Con mi... De la pura luna Por lo pronto Gracias a los que se están conectando Besitos y saludos ¿Y de qué se trata esto? Bueno, reaccionando a looks antiguos Se trata de ver un poquito en retrospectiva Cómo ha ido evolucionando nuestra querida Puz En sentido de la moda En el sentido de su estilo Si ha mantenido un estilo a lo largo del tiempo Si ha cambiado Si ha mejorado Si ha desmejorado Todo eso lo vamos a analizar una vez Así que Vamos a empezar con una fotografía Que es del 2014 ¿Ok? Porque se trata de irnos Muy, muy, muy Ok Ok Esto fue el 2014 Yo quiero ver tu reacción A ver Y yo quiero que tú me digas ¿Qué pasó este día? ¿Qué estaba sucediendo este día? Que tú decidiste hacer esta selfie Ok Ok Tiene una explicación Todo tiene una explicación Por favor Yo estaba Ok Es como un vestidito Sí Que me gustaba usarlo Porque era súper cómodo Entonces yo me ponía Como los yoga pants abajo Y ese encima Ya traía mi top Y me podía ir al gimnasio Porque estaba en un llamado Ese es mi camarino De cuando estaba yo haciendo Mi programa en TeleHit Que se llamaba Heavy Hits Ok Entonces en este programa Yo me iba a Que por cierto era un programa De metal y de rock Y de punk Etcétera Entonces Obviamente el look era rockero Pero ese look en particular Era como Como yo llegué No O sea Ahí me cambiaba Y tal Ok ¿Esto dónde lo dijiste tú? ¿Esto es vestuario? No Sí es mío Eso es mío Ah Ok 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 Te voy a explicar Es como un vestido blusa Que abajo trae mis pants Del gimnasio Y además Hacía mucho crío Ok Y pues tengo mi bufanda de panda Porque bueno Todo esto sucedía En la Ciudad de México Y me parece que era como Enero o Febrero De esos Y es que de verdad Si hace mucho frío Y esa bufanda En la parte de abajo Tiene como guantecitos Entonces es lo más caliente Y todo el mundo Es clásico que sales al llamado Seis y media de la mañana Todo así Porque de todos modos Llegas al llamado Te ponen guapa Te ponen tu vestuario Nadie sabe nada Y años después Carelli Enseña la foto No Pero Llego yo y digo ¿Qué pasó aquí? Pero bueno Aquí De lo que nos habla Es de autenticidad Ok Es un look Es un atuendo No pensado En verse bien O verse mal Sino en cubrirse Necesidad básica Tengo que salir Y me gusta Y me voy a cubrir Siempre me ha gustado Como también Compartir esos momentos Porque creo que Es bien importante Que la gente Se pueda identificar En el aspecto de Yo no amanezco O sea yo no me despierto Como me ven en la tele O como me ven en la portada De la revista ¿Sabes? También existe este proceso A mí me gusta mucho Compartir fotos De mis camarinos Porque se vuelven Como una extensión De tu casa O sea yo En ese camarino Estuve muchísimo tiempo Pasé muchísimas horas Y entonces de repente Aparte ha sido como de Pues casi de las primeras Fotos de Instagram Que subí Yo me fui Hasta muy abajo Mi amor ¡Qué bárbara! Y sabes que A ver Que aparte De que tú te expresas A través de De la ropa Que todos lo hacemos A través de la ropa Te expresas A través De la voz Que tienes una voz De ángel Gracias Empleas tu cabello De una forma Espectacular Para mostrar Lo auténtica Que eres Y yo quiero Que me hables De esto ¡Uy! ¡Qué felicidad! Ahí justo Era como Naranja rojo Yo fui Y busqué En la pared de color Rojo La sirenita Ok Ariel Ajá Ariel Exacto Y eso era Lo que quería Ahí justo Me lo acababan de hacer Estudian de Pussycots Donde mis maravillosas Niñas a la fecha Me hacen todos Mis colores Y mis locuras Ahí en la Ciudad de México Y este Y no saben Siempre quise tener Ese color de pelo Entonces estaba yo Fascinada Feliz Y esa Esa hoodie Que traigo puesta Es De Toxic Que justo me patrocinaba Toda esta época Es de Telehit Y justo Toxic Me patrocinaba La ropa Para el programa De Telehit Que obviamente Es súper rockero Era súper rockero Y tal Entonces pues La chamarra de calavera Y bueno yo En mi mero mole No Una onda súper espectacular Y aquí es donde digo Estamos hablando Del 2014 Y esta tendencia Del cabello Con mucho color Se vino dando fuerte Maybe En el 2017 Y tú en el 2014 Ya estabas Ya con todo Una mujer vanguardista Atreviéndote Y siendo inspiración Para muchos Porque hay veces Que dices Me gusta Pero no me lo haría No me atrevo No me atrevo Exactamente Pero ya cuando veste Fernanda se lo hizo Yo estoy segura Que tú marcaste tendencia En ese tiempo Porque se ve espectacular Tu sonrisa Lo dice todo Muchas gracias Yo puedo ser amante Y fan de las mujeres Auténticas Así como tú Así que ¿Sabes? Algo que estaba Que estaba justo pensando Porque pues no No he hecho como muchos Envivos de ro O sea como hablando de esto De esta parte de mí Porque a mí me encanta La ropa Y los zapatos Y claro Soy mujer Y hay algo que Que a mí Me gustaría compartir Que es Yo siempre fui rockera Yo nací rockera Porque mis padres son rockeros ¿No? ¿Otú? Y No voy a hablar como Ni de la música Ni de lo que aprendí A nivel emocional Sentimental Pero en cuanto A la autenticidad Creo que el rock Siempre ha marcado Tendencia Justo por eso Porque es como Que no te importe Haz lo que te nazca Lo que te guste Lo que tú sientas Y de repente A lo mejor Vas a escandalizar A dos o tres personas Y al rato Va a ser la moda ¿Sabes? Entonces yo siempre Siempre he sido Siempre he estado como cómoda En que si eso Me gusta Como se ve Y se me antoja En ese momento Y ya sabes Que también soy muy de energías ¿No? Entonces Te lo juro Este año Sobre todo Es de que Ay me siento como Onda morado Y me pongo el pelo morado Bye Te amo Me encanta Me fascina Me fascina Es que aparte Bueno Creo que nombraste Las chicas que te hacen Todo La colorimetría Y eso Y espectacular Porque es complicado A veces Cambiar de tono Y que el cabello Se mantenga Súper cuidado Que se mantenga hidratado Entonces por ahí Un día Te voy a pasar Te voy a pasar El dato Y les voy a pasar El dato A los seguidores Porque obviamente Ahorita no les puedo Compartir el perfil Pero desde hace mucho Mucho, mucho tiempo Obviamente Y además Ellas también son amigas ¿No? Pero siempre Todas mis locuras Desde hace años Ellas Yo no dejo que nadie más Me toque el pelo Muy bien Muy bien Porque por ejemplo Ya para el 2015 Debemos lucir Una melena O sea De que estamos hablando Rubia espectacular Venida De que estén Fatal Mirada De Killer Me encanta Te voy a decir Estoy ahí En Los Ángeles En Burbank Ok Y justo iba A un concierto De una de mis bandas Favoritas Un concierto acústico De De Yust Ok Que es una Una banda pues De Sí de Emocore Muy Como muy Ya casi de culto Bueno siguen Siguen tocando pero Como muy de la época De mi época Y este Fue un momento bien padre Y bien bonito Y pues obviamente Me arreglé para la ocasión Pero también cómoda Porque pues Tenis y Y a rockear ¿No? Sí Pero Una chica cómoda Muy sexy Estamos hablando De una mujer Que aquí En las fotos anteriores Te hemos visto Como que muy tranquila Muy relax Pero aquí vemos Escote Mantalón pegado Un Un saco Que te hace lucir Como con mucha Más onda Y ni hablar Del maquillaje O sea Estabas Totalmente Ad hoc Para lo Para el evento Que nos estás comentando Sí No se aprecian A ver los zapatos Pero nos Dicen que Tenías unos tenis Traía Sí me parece Seguro traía O mis Dr. Martens O mis chucks Mis Mis tenis Ok Son los que normalmente Usa para concierto Porque si no Luego imagínate Con nada No se puede Entiendo perfecto Hay que caminar Hay que bailar Hay que saltar Hay que estar cómoda Entonces Pasamos de una Seguimos viendo A una Ver súper auténtica A una voz auténtica Pero en el tono sexy Y eso me encanta Que Teniendo la autenticidad Vas Como que Moviéndote En las diferentes Vertientes Que podría tener El ímpetu Claro Además Nadie es todo Nadie es algo Todo el tiempo Hay días que Y como mujeres Creo que es bien padre Jugar con eso O sea Es algo de lo que Nos podemos Nos la podemos pasar Increíble con eso Y los hombres no pueden Bueno sí pueden Pero no tanto La verdad No se atreven Les da proje A nosotras Que nos encanta jugar Con nosotras mismas Como si Seguimos Y yo quiero imaginar Aquí creo que seguías En tu viaje Y es que Lo rockera Lo tienes En el alma Mi amor Ah sí Este es el viaje Ahí fue Me escapé A los Universal Studios De allá De Los Ángeles Ajá Y era el Para caminar Claro Día de parque De diversiones Esa playera También es de Toxic Este Y entonces Fui a las Halloween Horror Nights Entonces cierran Abren el parque De las 6 de la tarde Hasta las 3 de la mañana Y está padrísimo Porque entonces es de noche Y hay un montón de gente Que está disfrazada De cuestiones de terror Y te persiguen los zombies En fin Una maravilla Yo de hecho Trato de hacerlo cada año Espero que este año Se logre Por esta cuestión Que estamos viviendo Pero es algo Que me gusta mucho Y entonces obviamente Tenía que ir Listo para correr De los zombies Con chamarrita Porque iba a hacer frío En la madrugada Y este Pero llegamos temprano Y pues el lente El lente es básico ¿No? También para Pues estar en California El sol Claro Aquí estamos viendo Que si no entiendes ¿Quién es Puz? ¿Quién es Fernanda? ¿Cuáles son sus raíces? Podrías decir Que estás en fachas Se diría Ay, qué fachosa Pero no Estamos hablando Sí, o sea Alguien que no te conozca Que no esté Entendiendo esta conversación Diría Ay, cualquier playera Cualquier Cualquier cosa Ajá Exacto Pero no Todo esto está súper bien pensado Para la ocasión Muy Muy fiel A tu estilo rockero Muy con tu alma Aventurera rocker Y eso nos encanta El toque de los lentes Bueno Hay personas que aunque el sol Les moleste muchísimo No aguantan los lentes de sol Porque se les hace Valga la redundancia Molestos Entonces está súper cool Porque aparte son grandes Y por tu tipo de rostro Te van súper súper bien Gracias Amo los lentes grandes Y además yo nací en Cancún Y vivo la mitad de mi vida O sea, la mitad de mi año En Cancún Si no usas lentes O sea, los ojos te van a durar Seis meses, ¿eh? Te lo juro Literal Yo soy una de esas que A veces me molesta Tener los lentes Pero ya tengo un lunar Que va creciendo y creciendo Y ya el oftalmólogo me dijo A ver, Karen O usas lentes de sol O esta conversación Va a cambiar de tono Y la luz es distinta En la playa, ¿eh? O sea, la luz aquí Si llega a lastimar Sí, totalmente Totalmente Y bueno Aquí seguimos siendo La fair Güera Quizás ya no tan platinado Sino ya se va Más cálido El tono de cabello Sí, más Más doradito Exacto Más gold Y de repente Del 2015 Yo quise viajar Al 2017 Porque eres una Porque aquí queremos Hablar de tus looks De tus actúes De la ropa Y yo veo mucho En tu Instagram Que yo con esos hojazos Yo me hiciera pura selfie También ¿De acuerdo? Entonces Digamos que fue un poquillo Complicado Encontrar Encontrar Ya me regañaron Por eso ya empecé A subir más looks Porque es que Puras selfies Está bien, ok Ah, yo soy la primera Que lo dice, ¿verdad? No, no, no Es que sí Bueno, con esos hojazos Cualquiera Entonces En lo que hemos visto De estos looks Que son como que Los más antiguos Vemos a esa mujer Ahora lo entiendo Esa mujer rockera Esa mujer Con el alma Aventurera Esa mujer Viajando Exactamente Que viaja Que trabaja Que de cierta forma Proyecta muy bien Su independencia Que no le importa El que dirá Híjole La verdad no Yo lo sé Cero te importa Te amo cuando veo esto Ah, qué padre Dios mío Una Barbie por completo Qué bonito ¿En qué momento Decidiste hacerte El color rosa Colocarte rosa En el cabello? Pues Fíjate que Lo hicimos para Originalmente Lo hicimos para un video Que grabé Ok En la Ciudad de México Este Pero me gustó mucho Me gustó mucho Y lo he repetido Varias veces Porque Sí me gustó No es que te ves Espectacular Y aquí es donde yo Hablo de Caray Pura selfies De Puz Pero esta es una selfie Que yo tengo que mostrar Porque aparte de que luces Lo preciosa que eres Gracias Me encanta Me encanta Porque el cabello Es parte De nuestro ser O sea De eso cuando nosotros Armamos un look El cabello también Forma parte Sabemos si tiene que ir Recogido Si tiene que ir Arriba Exactamente Entonces tú quizás No juegas tanto Con la ropa De como que Jugar Por así decirlo Pero con el cabello Mi amor Te das bueno Y eso me encanta Exacto De un lado El del otro Eso fue en el 2017 Pero bueno Nosotros ya entendimos Que tú desde el 2014 Y seguro desde antes Ya Siempre Desde la secundaria Sabes que yo era De las que me hacía Con Kool-Aid Un mechón Qué divina Qué divina Y pasamos Del 2017 A una era Un poquito más cercana Donde ya Es una PUS Mucho más madura Mucho más centrada Que ya Definitivamente Se dedicó Al 100% A la música Corríqueme si me equivoco Porque entendemos Que la actuación También ha sido Parte de tu vida Durante mucho tiempo Hago las dos cosas O sea Sigo en las dos cosas Lo que Pues No más No cambió Sino como que A lo mejor Evolucionó Es que empecé A compartir Más fotos De trabajo De sesiones De fotos De personaje Entonces no tanto Como Yo relajada Ok 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 Sí Digamos como No cuidando la imagen Pero sí mostrando más Tu trabajo Mi trabajo Sí Exacto Porque como que También de pronto El boom de Instagram Donde se volvió algo Se volvió una herramienta De trabajo Al principio Para mí era como Pues más personal Claro 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 Y me encontré Con esta foto Que me encantó Porque Siendo rubia Hay tonos en específico Que te van súper bien Y yo sé que tú lo sabes Tú sabes Que el rosado Te va divino Ah Me gusta Me gusta el rosa Entonces aquí Yo entiendo que Esta es una situación Relax Donde estás compartiendo Micrófono Con Bueno Estás compartiendo Allí tu arte De cantar Y te vistes Para sentirte cómoda O ¿Qué es lo que Decides En el momento En que tú vas a grabar Que son los jueves Fíjate que Vas a hacer uno ¿No? No fue ayer Fue ayer Fue ayer Ayer fue uno Ayer fue el de la luna llena Que Fíjate que los jueves Los decidimos muy Así como te digo Que soy yo ¿Cómo me siento hoy? Entonces Un día Vi un póster De Marilyn Monroe Y entonces Ay yo quiero estar En Marilyn Monroe Ayer Era la luna llena Entonces todo de blanco O sea ¿Sabes? Como que Y también A veces Dependiendo de la canción O Kareli me mandó Un vestido precioso Lo quiero usar O sea Es desde lo más Eres muy contalia Para ver Desde lo más random Hasta Este Porque como son muchos ¿No? Y de hecho En esta segunda temporada Jugamos un poco más Porque yo quería como Como ponerme más vestidos Más glam ¿No? De repente Claro Quizás Desenfrascarte No No deslindarte De tu raíz De tu power rocker Pero Como que Moverte en otras facetas Que me parece divino Porque aquí Te ves cómoda Te ves súper femenina Quizás la cámara No nos deja apreciar Muy bien Pero es un tono De rosa Súper lindo Es como Es como Fluorescente Casi Es súper Súper fuerte Y cuéntame una cosa ¿Qué canción era? ¿Lo recuerdas? Esa era Donde irán De la quinta estación Ay no Qué divino No Encantador Era algo relajado Rock pop ¿No? También También estoy como Tratando de seguir Esta línea En la que Jueves Es Pues más que nada Pop en español Rock pop en español ¿No? Entonces estamos como Viajando en esos terrenos Y es lo que digo Podemos jugar Más O sea como Como actrices Como cantantes Más podemos jugar Por ahí se van a llevar Unas sorpresas ¿Tú te vas a llevar Algunas sorpresas Deluxe de estos Nuevos Jueves? ¿Te va a gustar? Sí porque como que Echamos más relajos A ver De hecho Es lo que te digo De tu feed normal Desde el Instagram No vi mucho Y me dije Ya sé en dónde En Instagram TV Aunque le tuve que hacer El screen al video Pero bueno No pasa nada Logré Logré la imagen Que era lo que quería Y estos jueves Me encantan Porque entiendo Que Vibras El acuendo Pero esa vibración Lleva un pensamiento Que te lleva A la acción De ir al closet Y elegir Y decir Este con este Exacto ¿Qué te vibraba El 19 de septiembre Del año pasado? Ah Ok Ese fue un dueto ¿No? Sí Estás con Liliane Un dueto Ay me encantó Hacer jueves con ella Ya quiero volver Pero ahorita no puede Ya Sí Está ocupadita Con esa pancita De ella Exacto Pues ahí queríamos Hacer algo también Como Esa Fue una canción De Moenia Y yo quería Como dar este Este look Un poquito Brillosito Noventero De plateado Cibernético Que era como La onda Que traían En ese momento ¿No? Los Moenia Porque no sé Si Lo van a ver En la foto Pero la blusa Transparente Tiene como Brillos plateados Sí Yo sí lo aprecio Porque yo la saqué Perdón Si nos están viendo Por acá Pero bueno Tienen toda la libertad De ir al Instagram TV De FUS Gracias Y checar Para que vean Todos los atuendos Para que escuchen Esa voz maravillosa Sobre todo Y se relajen A mí me encanta Escucharte Porque yo viajo Me quedo sentada Escuchándote cantar Y Gracias Entonces Este look Me encanta Porque Se mantiene La FUS Sexy Con esta Transparencia No rayamos En excesos Porque tienes Una falda Que te queda Justo Arribita De las rodillas Y Los straps De tu calzado Nos ayuda A darte esa división Es así como Si no No interesa Tanto Imponerse Porque si Quisieras verte Quizás acá Súper altísima Imponiéndote Como es mi jueves Y está la invitada No Aquí se ven Integradas Y eso está Eso A eso iba también Era también como Buscar un equilibrio En el que las dos Nos viéramos Igual La idea de invitar A alguien Es Pues compartir No No estar Pocas personas Lo entienden Pero Divino Se nota Y fíjate Que curioso Eso lo dice Tu calzado Porque tu calzado Está rompiendo El Digamos Lo muy arriba Que pudo haber estado El outfit Que lo está Pero Lo hiciste Relajado Con estos zapatos Y me encantó Porque mezclar Una O sea Tener una falda De jean Es un básico Ay ya sé Sí No Y aparte Como te queda Al ras De donde Comienza la rodilla Está Divino Diez total Amé este Cuento Gracias Ya sabemos Que para tus jueves De música Y de duetos Es dependiendo De la canción Es dependiendo De la canción Pero también Ahí sí Cuando tenemos Invitado Pues también El invitado Lleva su look Y tenemos que Adaptarnos un poquito Al invitado Porque a fin de cuentas Yo lo hago Todos los jueves Y entonces Si este no me pude Poner el vestido De Marilyn Monroe Pues me lo pongo El siguiente No pasa nada Totalmente Totalmente De modo que una Salga en rumbera Y la otra En océano Ya sé Ya sé La idea es estar En armonía Y mira mi amor Yo quiero preguntarte algo Cuando tú vas A alfombras rojas ¿Tienes un stylist? ¿Lo eliges tú? ¿Cómo suele ser Ese proceso? Yo suelo trabajar Con stylists Pero Si soy muy de que Si no me gusta No O sea Exacto O sea El stylist Digamos que Hace La búsqueda Por ti Y al final del día Tú eres quien elige Lo que le gusta Con lo que te sientes cómoda Y obviamente Trabajo con gente Que vibra igual que yo En el aspecto De que me entienden Mi loquera De yo siento que No sé Si es una alfombra De una película Es que esta película Habla de tal Y entonces yo creo Que es rojo con azul Ya sabes Y pues O me siguen O me siguen La corriente No Yo creo que si te entienden Porque tú lo sientes O me entiendes Tú lo sientes Entonces Yo tengo que Aplaudir de pie A tu equipo Y a ti Porque esta Ahí te hablan Me quedé sin palabras Ahí te hablan Paulina Me encantó Ese Me encantó Sí me encantó Un poquito Del proceso De la elección De este outfit Fíjate que se fue Bien rápido Porque yo venía Aterrizando De un vuelo Un día antes Y no había Como mucho tiempo De De escoger Ok Y entonces Me Me hicieron favor Como de llevarme Muchas opciones Y yo estaba Esto fue ¿Qué fue octubre? Esto fue Mi cielo Noviembre 13 de noviembre Del año pasado Este Y además Yo iba Para una boda Estaba como Así como Muy dispersa La situación Entonces yo iba Con el rollo De Ya es invierno Porque a mí me encanta Otoño-invierno Es mi temporada Favorita Ok Por todo el otoño Pero ya es otoño-invierno Ya puedo Ya puedo Mi piel Mi negro Ya sabes ¿No? Ok Ya puedo fluir Con más Naturalidad Quería Quería como algo así Y terminamos Escogiendo ese Outfit Que creo que quedó Padrísimo Porque Porque también También hay que respetar A lo que va ¿No? O sea El hecho de que uno sea rockero No vas a llevar unos jeans rotos A una alfombra roja Porque además te pierdes de la diversión Totalmente Hay un código Definitivamente No vamos a perder No vamos a perder Nuestra esencia Pero hay que respetar El código de vestimenta Que requiere cada evento Y aquí luciste espectacular Hablando un poquito más Entradas en términos de moda Le quiero O en términos de 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 Estilist Para las personas Que nos están viendo Mira Tú eres una mujer Que no eres muy alta Soy muy chaparrita De hecho Pero eso no te limita A usar una bota De caña alta Porque estamos Acostumbradas A escuchar Que si eres bajita No puedes usar una bota De caña alta Mentira Todo tiene su truco Perfecto Entonces Para que no se perdiera Como que un poquito Tu silueta Entre la bota Y lo que tuvieses arriba Entallando tu cintura De una manera perfecta Sin rayar jamás En la vulgaridad Porque eso me encanta Porque te mantienes Siempre súper elegante Gracias Se entalla la cintura El escote Nos ayuda A Como a desafogarte la cara A verte el rostro Exacto A darte luz En la parte alta Manteniendo así El equilibrio Entre el escote De la falda Y el escote Que tienes en el pecho Yo con ese acuento Yo me quedé así Perfecto Ese acuento Lo armó Paulina Covarrubias Que además Es mi todo Porque me hace style Pero también me hace Este y otro Es increíble Y me encantó Me encantó Las dos Estábamos muy contentas Ese día Y justo Y además Me conoce Me conoce Muy bien Mi cuerpo Me conoce muy bien Lo que me gusta Entonces Cuando Cuando no sé Para dónde Ya sé que con ella Voy a llegar a un lugar seguro Donde sabe que sí Que no Que tal Y siempre funciona ¿Sabes? Digamos que Paulina Es tu tierra firme Sí Pues un 10 para Paulina También con este atuendo Gracias Que desde ya para todo el 2019 Venía siendo Te muestras mucho más femenina ¿Sí me explico? Quizás No que antes no lo fueras Pero quizás antes estabas más enfocada A expresarte rockeramente hablando ¿Sí me explico? Sí Pero Y también Te escucho También este Siento que Había como Muchas imágenes Y mucha información De mí Sexy Sexy Este Súper femenina Súper sexy Y pues no es lo único tampoco ¿Sabes? Ni solamente soy rockera Ni solamente soy sexy Ni solamente Entonces queríamos como tener ese equilibrio También Y bueno Uno también crece Y se va Adueñando más De su sensualidad De su feminidad Y a mí siempre me ha gustado Como Expresar eso Por medio de la ropa también Porque es una forma de De arte también Sí Totalmente La ropa nos ayuda a expresarnos O sea Sonará trillado Pero hasta cómo nos sentimos Porque Sí No claro Trabaja a través del subconsciente Y si tal vez Andamos un poco down Seguramente Eliges un vestido gris O algo como muy holgado Si de repente un día Te sientes on fire Agarras una minifalda De milipiel Y haces algo espectacular Entonces Retomando un poquito Ya a esta Fernanda hermosa Mi bus Oficial Que Que ya tiene Más conciencia De su feminidad Y me encantó Cómo lo dijiste Porque es justamente eso Con más conciencia De su feminidad Se atreve A looks Como estos Ay no Ese body me encanta No bueno Es que el body Yo no sé si el broche Lo trae O tú se lo colocaste Con el pantalón Yo viendo la foto Y nadie la ve Con el pantalón Que te entalla Perfectamente La cintura Eso me gusta mucho Porque necesitamos Necesitamos siempre Darle equilibrio Al cuerpo Y tú lo logras De una manera perfecta Entallando tu cintura Porque así podemos ver Ese rostro hermoso Que tienes Sabemos que las piernas Quizás no son Tan alargadas Como podría tener Las otras personas Pero eso no es Una limitante Para lucir Un cuerpo Reloj de arena Que es lo que siempre Buscamos las mujeres Gracias No, nada que agradecer Es la verdad Y me encanta Porque aquí Como tienes La mitad De los hombros Descubiertos Es un middle Off shoulder Con este moño Con esta cola Esta coleta Que te hiciste Resaltas mucho más Tus ojos Entonces Claro Esto lo elegiste Tú o te vistieron Sí, de hecho Esa foto No me lo vas a creer Pero la tomamos Llegando a A una fiesta Íbamos de fiesta Una amiga y yo Y O sea Son los jeans Son mis jeans negros Mis jeans negros De siempre Ya sabes Sí, sí Todas teníamos Un par de jeans Ajá Y me puse el body Que me gustaba Con el broche Como para darle Un toquecito de ¿Es de noche? Claro Un labial rojo Y vámonos El chongo Ni sé cómo me lo hice Imagínate Que me quedó La duda De si tú Estás O lo hizo solita O sea Me queda claro Que tu sentido Por la moda Y por el buen vestir Lo tienes al tope Gracias No me deja mentir Luces espectacular Conoces perfectamente Tu cuerpo Y cómo sacarle provecho Así que Muy, muy Gracias De nada Mi amor Retomando Estos jueves En donde Vemos a una Fer Más Sensual Yo tengo Que mostrar Esta fotografía Perdón Por el screen Que quizás No fue la mejor pose Pero yo Esto queda Para que se vayan Directamente A tu Instagram TV Y vayan a ver Tus videos Este tiene Más de 10.000 reproducciones O sea Una cosa Espectacular Háblame De El proceso De elección De este atuendo Ay pues Ese es Un vestido Muy lindo Y estábamos Íbamos a hacer Una canción Bien bonita Que Tiene un mensaje Como muy padre Porque la rola Se llama Universo amor Y nada más Como con el título Me encanta Porque es una manera Como bien Me parece una manera Bien padre De decir De hablar ¿No? Ok Y entonces Pues yo quería Algo así Como muy femenino Como muy Sensual Y al mismo tiempo Pues como dices tú ¿No? Siempre sin perder Sin perder la elegancia Y pues pensamos Que ese vestido Era perfecto Para eso Justamente para Era un vestido Que quería usar Ok Porque me encanta Y cuando Supe que era Esa canción Dije Sí Este es como Muy de mujer ¿Sabes? Como Muy femenino Porque son Porque él Es corto Pero no Es tan Mini Porque él Es suelto Y cuéntame una cosa No logro apreciarlo ¿Él tiene como Terciopelo? No Es un No Es así La tela Es más como Suavecita Como Vaporosa Y por eso La manga Cae como Muy bien Porque yo soy Medio temerosa De las mangas Así anchas Que se están usando Mucho además Ajá Y esa Cae como Muy bonito Justo por la tela Yo creo que la tela Es de lo más importante En la ropa ¿No? Sí La caída La caída que tenga Aquí te ves Súper soft Súper divina O sea Me encanta porque Proyectas mucha feminidad O sea Y sin necesidad De un vestido rojo Sin necesidad De un tacón Aguja Si me explico O sea La feminidad Es algo que nosotros Tenemos Y que semana Y wow Esto fue 16 de abril Del año En curso Esto fue hace nada Hace poquito Sí Hace poquito Y divina mi amor De verdad que Gracias Ahora que tuvimos Esta plática Y que me Que me hablaste Acerca de tus inicios Rockeros Entendí el porqué De muchos looks Porque ya Y siempre 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 lo vas a ver O sea Mi corazón es dark Yo crecí Vistiéndome Como si tocara En The Cure Y así es La mayoría De mi closet Y tengo Playeras De mis bandas Favoritas Por todos lados Y mi día de facha Es una playera De alguna banda Con unos shorts Rotos Mi look Digamos Como más Común Sería como Depende si estoy En la playa o no En la playa De repente Soy más bojo Más Este Sabes Gitanoso Pero siempre Vas a Siempre va a estar ahí Aunque no quiera Esto no es algo Que aguadrede Siempre va a estar ahí La influencia Rockera En el vestido anterior Verde Que es súper femenino Y súper bonito A fin de cuentas Es un Es una tela Pues Con un Como glamoroso ¿Sabes? Sí ¿Mendés? Como con una caída Sumamente femenina Ajá Y cute A la vez O sea Nada Pegadote Y así Como muy femenino ¿Verdad? No Y mira Entonces Hablas reaccionando A tus looks Antiguos Me encanta ver Esta No transformación Pero esta transición Consciente De la Fuse Super rocker A la Fuse rocker Consciente de su sensualidad Así que Aplausos Gracias Porque las mujeres Tenemos que aceptar Nuestra sensualidad Eso no es una cosa Del otro mundo Eso no está mal Ahora hija También el cuerpo Nos cambia ¿No? O sea A lo mejor Yo fui muy Exploté muchísimo Y me encanta Y lo sigo haciendo De vez en cuando Mi look Tomboy De chavita Porque yo O sea A los 15 años Ella parecía niño O sea Era ¿Sabes? Su bonita Flaquita Entonces Los dickies La playera Los tenis La patineta ¿No? O sea Y me encantó Disfruté muchísimo Esa etapa Pero de repente Vi que pues Empezó a pasar Que me empecé a ver En el espejo Y me gustaba A verme Y entonces Ya me puedo poner Una minifalda Ya puedo ¿Sabes? O sea Fue algo como Que disfruté muchísimo En esas palabras Y chistó Como a muchas nos pasa Que nos asustan Porque yo pensaba Yo pensaba Por ejemplo Ay es que Que es sexy Decían No ya Es que es el personaje O sea Así me arreglan Y así me ponen Este Y no Si estaba en mí ¿Sabes? O a lo mejor Me lo robé De algún personaje No Yo creo que estaba en ti Y justamente Esa es Parte del arte De un productor Saber De dónde te saca El brillo Dónde está Esa lucecita Para hacerla brillar Muchísimo más Y bueno En cuanto Resumen un poquito En cuanto a tus atuendos Me encantó Esta evolución De la chica Rocker Muy 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 rocker A la rocker Sensual Consciente de su cuerpo Y definitivamente Mi querida Puz Yo no puedo Cerrar este live Sin Sin Darle el realce Que se requiere Para una mujer Como tú Que se atreve A hacer Cosas Espectaculares Con su cabello Gracias Cuando se habla De estilo Es un todo Es desde Liderarle el cabello A la punta Del pie Y me encanta Ver una fuz Con el cabello Azul Azul también fue Sí, claro Eso no fue Hace tanto Esto fue En el 2017 Me encanta Ver una fuz Con el cabello Ariel Y seguirá pasando O sea No creo parar Ya sé Por allí también Había una foto En morado Pero entiendo Que entre la gama Del rosa Y el morado Pues ahí se va Y esta foto Es mi favorita Gracias De hecho Hace poquito Lo hicimos Morado Súper intenso Violeta Ok Ok Y esta fuz Que muestra Su naturalidad Un cabello rubio Espectacular Súper bien Cuidado Porque el hecho De que estés Capeando De colores De forma Medianamente Constante No quiere decir Que vas a tener El cabello De cuidado Te estoy viendo Y veo allí Vestigios de rosa Y se ve Es brillante Es un Es un Es el morado Es el violeta Que ya se está saliendo Y deslava Como en lila Rosita Es espectacular Me encanta Me encanta Y de verdad Que yo sabía Que platicar contigo Iba a ser Súper sencillo Y que iba a fluir Muy bien Porque desde la primera Vez que entramos En contacto Eres como de esas Personas que caen Como ángel Me dije Que niña Con una energía Tan bella Y me encantó Gracias Igualmente Igualmente Y sabes Yo conocí El trabajo De ella Y sus zapatos Antes que a ella Entonces Después de conocernos Pues entramos En contacto Ajá Entonces Estuvo muy padre Porque creo que Que justo me transmitiste eso ¿Sabes? O sea dije ¡Wow! ¿Quién hace esto? ¿Quién es la persona Que está detrás de esto? No pues esta chica De repente ya la vi Que era una chica Espectacular Y que además esto Y lo otro día Que yo dije No wow Pues increíble Y qué padre Poder hacer esto Ahorita Y aprovechar el tiempo En cosas productivas Te deseo Todo lo mejor del mundo Y pues ojalá Podamos también Seguir trabajando juntas Porque creo que eso Es algo que Podría estar súper padre Claro que sí Se vienen cosas Muy hermosas Esperemos en Dios Que pronto Toda esta situación Acabe Y poquito a poquito Podamos ir retomando Nuestras actividades Tengo muchas ideas Y espero poder contar contigo Amo tu esencia Amo tu energía Y yo quiero Que quede la invitación Abierta para un live Para que hablemos De la luna Por favor Pues tísima Tú dime Cuando quieras La próxima semana Que tus seguidores Si quieres Hagan preguntas Lo que sea Yo feliz Feliz contigo Porque esta Mujer cáncer Si debe tener Muchas preguntas De la luna No muchas amiga De hecho cuando Cuando estuvo La lista Fuz para Lux Reaccionando A Lux antiguos Y yo no Con ella Hay que hablar De otra cosa No pues más bien Te invito Y hablamos Hablamos de otra cosa Pero la verdad Es que muchas gracias Porque muy pocas veces Y mira que tengo Una carrera de Muchos 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 años Muy pocas veces He podido hablar de eso De mi estilo De mi ropa De mi Y es importante Porque es algo En lo que yo pongo Pongo mente Y corazón Y conocimiento Porque pues uno También anda viendo Qué está pasando En el mundo Qué es qué Entonces es bien padre Que alguien te diga Oye Vas bien Lo estás haciendo bien No Me encanta Mi amor Lo haces súper bien Y si algo Te puedo decir Sigue manteniéndote Fiel A tu esencia Porque independientemente De que tengas Otras vertientes O de que vengan Ondas de moda O lo que sea Tu esencia Es lo que te hace Brillar En donde te pares Así que Seguro brillando Mi amor Gracias por aceptar La invitación Reaccionando a looks Antiguos Pecado que Que no fueres De mi casa Pero me encantó Estar en tu casa Muy bien Bienvenida siempre Eso es lo de menos Me despido Misión lo hermoso Y queda la invitación Abierta para Otro live Para otra cosita Eres un encanto Que Dios te bendiga Y sigue así Hermosa Gracias Igual tú Nos vemos Nos vemos prontito Mi amor Gracias Chao Bye